Les informo que he instruido a la Comisión Estatal de Aguas que otorgue de manera gratuita a las familias queretanas 5.000 litros de agua potable durante el mes de abril. Esta acción permitirá fortalecer las medidas sanitarias preventivas al interior de los hogares. Además, sigamos tomando en serio cada una de las recomendaciones. Las más importantes de ellas, lavarse las manos con agua y jabón, quedarse en casa y mantenerse informados por medio de los canales oficiales. Participar activa y responsablemente, manteniendo sana distancia para protegernos como sociedad. Está en nuestras manos.